Chiquitita Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas Se va No parece que viene, ya llega, se siente chiquitita Vamos, no parece que viene, ya llega, se siente chiquitita ¡Ya! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Pero qué más me puede pasar? ¡Que me quieren ver muerta a mí! ¡Me quieren ver muerta! No digas eso, por favor, no digas eso Pero si es la realidad No tengo nada, me quedé sin nada No tengo nada ¿Cómo que no? Podés rehacer una nueva vida con tu hijita y conmigo, mi amor Yo tampoco te voy a dejar sola con nuestra hija Mira, si Luna no llega a ser nuestra hija La búsqueda se complica de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Antonio es el único que sabe algo Y hasta que no hable con mi papá Como dijo la mujer de él, él no va a hablar y mi papá no Escúchame, ma Alberto se va a encargar de ablandarle el corazón a ese hombre Gracias, Diego Gracias por... Por todo lo que haces por mí Es lo que me corresponde como padre ¿Tenés los papeles que te pidió Alberto? Sí Están acá Bueno Espero poder traerte novedades de nuestra hija Nos vemos Contestame Marcel ¿Qué haces cuando está lista? ¿Qué quieres saber? ¿Cuán rica soy o qué? No, no, lo que pasa, lo que pasa es que mi papá me mandó a ordenar sus legajos Sí Qué raro que te haya mandado a hacer eso Es que mi papá está raro desde que se fue a mamá No sé, es tan autoritario, le mandan órdenes a todo el mundo Ustedes no son los únicos esclavos de piel, es terrible ¡Elimine! ¡Elimine veneno! ¡Estoy limpita! ¡Dios! Es que vas a estar limpita, querida Parecés del sindicato al camionero ¡Anda! ¡Anda a bañarla! ¡Anda a limpiarla! ¡Por favor! ¡Devuélvanme a mi princesita! ¡Devuélvanmela! ¡No me iré sin mi hija! Yo sé que ahora ellos tres me están cuidando desde alguna estrella desde allá arriba Pero para mí fue un golpe muy duro Y se los cuento por qué Si me ven mal, no quiero que piensen que estoy encuchuflada con ustedes, a ver Nosotros te vamos a bancar en todas las líneas Vosotros nos decís que nos aflojemos No, es que no voy a aflojar No voy a aflojar Porque ustedes me dan la fuerza que yo necesito Por eso Chicos, recuerden que Que Lili no quiere que los más chiquititos se enteren Sí, porque ellos estaban muy encariñados con el abuelo Víctor Cuando... cuando yo esté mejor Te los voy a decir Lili debe estar destruida, ¿no? Lo que pasa es que Magalí está con alguien que la ama y que la apoya Ella va a estar bien Va a estar bien Entonces lo tuyo es mucho peor, Lili ¿Cómo vas a hacer para poder vivir sin tu amiga del alma? ¡Micky! Pero si es la verdad Si Lucia era como su hermana Es lo mismo que... que si Tabano perdiera Paula O si Petardo perdiera Vale O si yo... O si yo abuso No se puede vivir con ese dolor, Lili ¡Micky! ¡Cállate si no crees que te calle yo de una piña! Basta, chicos Basta, basta Chicos Recuerden una cosa Lili nos necesita más que nunca, ¿eh? Así que no la pongamos peor de lo que está, ¿eh? ¿Puede ser? No ¿Al final no le dijiste a Lili que hable con el demonio para que te deje volver al hogar? No, no, es que no era momento para decirse en lo pulgoso Además de última no caro yo al demonio y se lo digo Si yo llego a perder a mis amigas así, me muero con ellas Ella queda vuelta y me... Al revés, burra, al revés, está el diario Mildecito, don Perro Se quemó, don Perro A mí, enfríame, lo te lo hago tomar por la naricina, bruta, Dani Bruta va a ser la deuda que vamos a tener Quebró a Alto Valle No puedo creer, nos quedamos sin la mensualidad Sí, llámalo al dueño y amenazalo Ese infeliz se le ocurrió morirse en un accidente No, hay cosa de mandinga, che Quebró y quedó sobre los encombros al mismo tiempo Para mí que está en Walli, chao Para mí que está vivo y coleando en el Caribe Con razón la señorita Manzana no me atiende el teléfono Que no hay señal en el Caribe, pa' Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dio ninguna neurona vos? Todas a Marcel Si él estuviera acá me daría una solución ¿Y esto? Los amo Amigos queridos, seamos felices Disfruten lo que tenemos antes que sea tarde No te rías y viva la amistad Si fui mi hermano lo reviento por gastarnos No, son carteles que hay mensajes de Diosita No, la Diosita Madrina Miki Chicos, a partir de hoy los voy a cuidar y mimar Cada segundo de las 24 horas de todos los días del año, ¿sí? Bueno, yo acá les preparé algunos sanguchitos, también tienen galletitas, bizcochuelas ¿Por qué haces esto? Porque... porque los quiero mucho, amigos Desde hoy me di cuenta que tenemos que aprovechar cada minuto que vivimos juntos Porque... porque en cualquier momento... Bueno, así que a festejar, ¿sí? Tengo una sorpresa para ustedes A ver... ¿Qué tengo? Les compré sus preferidos Miren, Serenito Brujita, Serenito Calabazas y Serenito Murciélago Ay, qué... La colección completa de Serenito Brujita ¡Qué armiti! ¡Riquísimo! ¡Gracias! ¡Julepe! ¡Respina, por favor! ¡No, no, no! ¡No se abandona esa ambulancia! ¡Pero parame que lo vas a matar! Pará ¿Jule, está bien? Sí, está bien Ay, menos mal que lo salve, ¿no? Amigas... Les dije que... que las adoro, ¿no? Eh... Bueno, todo muy lindo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a bajar la comida haciendo un bicicleteo ¡Ah, buenísimo! Bueno, vayan y disfrutate ¿Qué? ¡No, no! ¡Andaré, grise, no! ¡No, chiquita! ¡Buenas! ¡Festejen que el demonio me manda de vuelta! ¡Eso! ¡Buenas! Bueno, ahora que está todo arreglado con los campos y ustedes me recibieron también Espero no tener problemas con las rosas, ¿no? Y vos, Francesito Sacá tus cosas de mi cuarto que tu viejo te está esperando en tu casa ¡Ale, ale! Si bien la bicicleta no tiene motor Es un vehículo que puede causar daños en la vía pública Por lo tanto, se debe respetar la prioridad del peatón ¿Quién es el peatón? La gente que cruza Muy bien, hay que saberles el paso, ¿no? Sí, pero el peatón debe cruzar por la hacienda peatonal Muy bien Son las rayas blancas que están en el suelo A ver, ¿y por qué estás tan densa, nena? Porque estoy reemplazando a tu hermana Así que te voy a cuidar como te cuidaría ella Por suerte, mi hermana no es tan molesta ¿Molesta? ¿Le decís molesta a una persona que te quiere cuidar para que no te pase nada malo? Con los peligros que corre una persona al salir a la vía pública No No Es verdad Es lo que ella dice Sí, escúchenme Son los desagradecidos Inconscientes de chiquitos y luego provocan accidentes Es verdad, escuchen a esas personas que tienen mucha razón ¿No se dan cuenta que la... que la tragedia se echa a la vuelta de la esquina? Que siempre hay personas irresponsables que pueden causar un desastre De que no te crean que matales Muy bien, muchas gracias Chicos, vayan despacio Ay no, ni me escucharon, me muero A ver si alguien cruza con el semáforo en rojo y... Ay no, Dios mío, me desmayo Ay no, por favor Ay no, no Ay no No se te van No vos eras los de algún lado No se te van No se te van No se te van No se te van Ay no se te van Muy bien chiquititos, muy bien Ay gracias Dios mío, acabo de salvarte dos vidas Antonio, todos estamos muy mal por lo que pasó Realmente muy mal Y lamentablemente no podemos hacer nada por los muertos Pero sí por los mismos, especialmente usted Mire señor, a mí no me apure Que yo todavía estoy impresionado con la noticia Pero yo lo voy a llamar, o por sí o por no Mejor que vinimos acá Son tantas las cosas que tengo que decirte y la verdad La verdad es que no sé por dónde empezar Yo sé que vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance para salvar a Pedrito Lo sé Pero que me duele tanto Saber que no lo voy a tener nunca más Es tan incomprensible, tan... Tan injusto Que yo necesité encontrar a alguien A quien echarle las culpas Que esa víctima no estés vos Perdóname De verdad, muchísimas gracias Yo sé... Me hace muy bien que me digas esto ¿Qué haces a vos por... Por no guardar el teléfono? Y perdóname por haber... Por haber destrozado tu carrera de médico No, no... No fue culpa tuya, Marta Fue una decisión mía haber... Dejar la carrera La verdad es que no... No le puedo echar las culpas a nadie Este... Ya está No... No, no, no está No está Yo tengo algo para vos Esto Son los formularios de todos los trámites que tenés que hacer para que... Rehabiliten tu matrícula de médico ¿Qué? Sí... Sí, sí, sí Este país y... Y los chicos fundamentalmente de este país No... No pueden darse el lujo de perder a un señor médico como vos Lo último que te pido que hagas Pedrito Salo... Retoma tu carrera Por favor, ¿sí? Gracias, Marta Dale, Miki, ayúdanos a cocinar así te despejás y de paso le damos una mano a Kili Sí, pobre, debe estar a full con lo de Lili Y no da para decirle, Kili, preparanos algo Además, las pizzas Blanca Flor son re fáciles de hacer Sí, y riquísimas Está bien, amigas Me convencieron Cocinemos juntas, sí Ay, buenísimo ¡No! ¡Qué buena pizza! ¿Podemos comer una? Obvio Para eso las hicimos, amigos Con mayonesa nunca la probaron, ¿no? Porque están bárbaras ¿Con mayonesa? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Ahora vas a verte morir con mayonesa ¿Pero qué decís, nena? Vos no entendés nada El que no entiende nada sos vos, nene ¿Cómo vas a dejar este veneno en la heladera sin ningún cartelito? Gracias por tardito, pobrecito, lo probabas Salí de acá Ahora estaríamos todos de velorio ¡Qué mal, bueno! ¡Qué mal, bueno! Pero no, no vas a hacer nada después ¡No se me hacen que todavía no terminé! ¿Pero qué les pasa a estos chicos? Los saltaste, igual que a nosotras Sí, se acabó, Miki, la tenés que cortar con este mambo trágico Vamos Señorita Garcés ¡Cuánto lo lamento! ¡Qué situación terrible! ¡Ireparable! ¡Realmente lo lamento muchísimo! Sí, bueno, la verdad Que perder a mi padre fue... ¿Qué padre? Estoy hablando de la quiebra de Alto Valle ¡Ah! ¡Ah! Cierto, cierto que también falleció su padre Esto me hacierto, cierto Disculpen, claro Dígame ¿Es cierto lo que se dice? ¿Es verdad que no lo cremaron Sino que se fugó al Caribe? Señor Por favor, no soy respetuoso Dígame, ¿para qué me mando a llamar? Eh, bueno, en realidad Nos está deudando la donación del mes pasado Más el cheque que rompió su prima Bueno, me lo imaginaba Bueno, le cuento Los fondos de Alto Valle en este momento están inhibidos Así que por el momento No voy a poder seguir colaborando con las donaciones Que aportaba la fundación al hogar Lo lamento Más lo van a lamentar los huerfanitos Cuando tenga que cerrar el hogar Y redistribuirlos por distintos reformatorios del país ¿Qué? Pobres palometines Todavía no aprendieron a volar y ya se quedan sin su nidito Eh, a ver si nos entendemos, señor Demón ¿Usted me está queriendo decir que va a cerrar el hogar por no contar con mis donaciones? Discúlpeme, pero ¿cuenta con los subsidios del juzgado o no? Con eso no se tapa ni las muelas Usted los acostumbró a comer como búfalos ¿Qué pretende ahora que le dé de comer como pollos? Claro Para usted es muy fácil, señorita Garcés Claro Claro, hoy aporto, mañana no aporto ¡Cuánta crueldad! ¿Usted me habla de crueldad? No sea hipócrita, por favor ¿Se cree que yo no sé lo que hace con la mitad o más de la mitad de mis donaciones para su bolsillo o no? ¿De qué está...? Lo que pasa es que eso es para prevenir el futuro con que se cree que estuvimos subsistiendo todo este último mes Bueno, con los subsidios del juzgado como corresponde o no Lo que pasa es que usted quiere seguir robando, mintiendo y estafando a costillas de los pobres No le voy a permitir, señorita No, yo no le voy a permitir Cierre el hogar y ya se va a enterar Yo voy a ir yo misma en persona al juzgado a informarle los dudosos manejos que usted hace con los fondos Y hasta no verlo tras las rejas, no pienso parar Buenos días Te juro por mi amateur Que vas a pagar con sangre todas estas barbaridades que me estás diciendo, señorita Manzanas Y te voy a pegar donde más te duele Ya vas a conocer a Pierre de Montt, el terrible ¿Vale? Que toques esto, que el pelo, que las revistas, que Top Model, basta, ya está ¿Dónde está el capomacho, ganador, bardero? Antes se prendían todas Y ahora por lo único que se preocupa es por poner la cara No, chicos, lo mires por donde lo mires Top Model es otro tipo Y nadie lo puede negar Bueno, ahora que... que estás un poco más tranquila, contame cómo te fue Malísimo 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 me fue Pero bueno, por lo menos le pude decir en la cara todo lo que pensaba de él el señor de Mongo Me parece muy bien Pero ahora mirá Relajate, disfrutá de este lugar, mirá donde te traje Bueno, me tendría que cambiar de Lili y no... Acá está Lili Lista para aparecer cuando volvamos al hogar Además, yo ya hablé con Lili Y ella entendió perfectamente mi plan y nos va a ayudar ¿Entendió qué? Entendió que este día es para... Para mi amor Para Magalí Es la mejor cariño que podría pasar Que en el ojo De un segundo Te fuiste Olvidate, las donaciones no son obligatorias Además, si la empresa quebró No se le puede sacar un mango ni extorsionándolo Ya deben haber embargado hasta el apellido Ya sé muy bien que no les puedo sacar un peso Pero le voy a sacar las ganas de hacerse la manzana gusanada conmigo A mí nadie me escarba la llaga A menos que me convenga Lo que te conviene es concentrarte Concentrate en tu hijo En el trabajito que está haciendo tu hijo Para sacarle los millones a ya sabés quién Para... Salvarnos Salvarte, salvarte ¡Vamos! ¿Qué hacés con la lista de mis vidas, Marcel? Abus Mirá, perdoname que no me pude cambiar pero... No, yo tampoco me cambio No, igual a vos todo te queda bien Estás muy linda, ¿sabías? Gracias Escuchame, ¿te pasa algo, Abus? Ajá Bueno, entonces... Vamos a tomar el helado que te me metí Vale Yo no sé, creo... Bah, estoy seguro que... Que esto de Marta sirvió para que yo reaccione un poco Ajá Y... Vos cómo te... Cómo te ves... Siendo la futura esposa del doctor Rodríguez ¿Cómo te ves? Me encanta Todo lo que tengo que ver con vos a mí me parece... Luminoso ¿Que soy un sol? Sí, soy un sol Y... Tu amor y la esperanza de encontrar a mi hija es... Lo que a mí no tiene en pie en este momento Me da pena porque... Yo estaría re contenta Porque ella siempre, siempre me decía... El cocinerito, el cocinerito Sí, sí Me fui yo con tantos que solo queraste el amor de mí Vos sos un sol, mi amor Vos sos un sol Te amo Eso también Seguramente, Lucía... En algún lado nos está viendo y... Ella debe estar muy contenta de que nosotros estemos juntos Sí, ¿no? Un beso Chicos, qué suerte que los encuentro Los está buscando, hice unos retoques cool en el cuarto Venga Seguro que quedaron con el cool cool ¡Ja, cool cool! ¡Ja, ja, ja! Miren ¡Ja, ja, ja! Este es el modelito fashion haciendo pizza a la mañana ¡Ja, ja, ja! Ya llegó Tabanito El único perrito que no hace caca en la vereda Solo en la pasarela ¡Ja, ja, ja, ja! Peluca y anteojos para zafar de todos menos de los piojos ¡Ja, ja, ja! Club de admiradores de Taban Te escribimos para saber si querés ser nuestro amigo No, gracias, ya tengo Ah, bueno, pero vos sos un nabo, te cargas vos mismo Bueno... Para demostrar que mi laburo es nada más que mi laburo Y que aunque a veces se me escape el careteo Yo sé que sigo siendo el mismo de siempre Y que los únicos que me bajan a la tierra son ustedes ¡Cale, capo! ¡Venga! Yo estoy aprendiendo a vivir con todos estos amigos Si alguna vez me ven su vida al estrellato Espero que me bajen de un buen hondazo Me estarían haciendo un favor ¡Eh, claro! ¡Claro! 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 Abus, ¿necesitas algo? Quiero hablar con vos, a solas A ver, a ver Por lo que ve, ya está todo bien con los chicos Y quédate tranquilo que con las chicas están bien, ¿eh? Pero... Porque ahora viene el pero, ¿no? Bueno, el pero sería que entre nosotros no hay nada aclarado Bueno, si la onda viene por blanquear, empiezo yo Yo sé que parece que estoy cambiando Pero no es así Sé que te traté mal, que... Que no me banco que seas amiga del francesito ¿Y ahora cómo viene la cosa? No sé, no contesta Lo único que sé es que no me quiero pelear más con vos, Tabando Que... Yo te quiero demasiado como para seguir con esta guerra Por eso te quiero proponer una cosa ¿Qué? Que hagamos las pases y... Intentemos llevarnos bien Y después el tiempo dirá, ¿qué pasa? ¿Te parece? Está bien, hacélo Chicos, el demonio mayor está a los gritos en la sala y nos quiere a todos ya Vamos, vamos Es tan difícil decir Ahora sí me van a formar toditos como ganso yendo al lago, ¿estamos? Si no, los voy a desplumar y los voy a hacer pucheros ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar otra vez al ama de casa, señor? Sí, Lance Cierren la boca porque les arranco las lenguas y las exhibo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Muy bien, así me gusta ¿Dónde está el cocinero y la monigota? ¡Eh, Paquepa! ¡Reunión de consorcio, hola! ¡Grencio! ¡Cállese la boca y deje de hablar en ese dialecto que no se le entiende nunca! ¡Ula, ula, ulala! ¡Eh, Paquepa! Los he reunido para decirle que a partir de este momento va a haber grandes cambios en el hogar modelo de Montt ¿Se va a ir y nos va a dejar en paz? Arrancale la lengua Sí, don Perro ¡Eh, eh! Lo que quiero decir es que gracias al cruel abandono de Alto Valle Sociedad Anónima vamos a terminar con los gastos innecesarios Por lo tanto, a partir de este momento van a dejar de comer ¡La comida es un gasto innecesario! ¿Pero qué está diciendo? ¿Estás loco, chicos? ¡En etapa de casilla! ¡Silencio! Si no me escuchan, no va a entender Lo que quiero decir es que basta de manjares basta de grandes comidas A partir de este momento la dieta será a base de pan pastas papas en algún evento especial lo podrán acompañar con agua ¡Olvídense del DVD! la combi el televisor los viajes ¡Voy a vender todo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que recaude dinero vendiéndolos a ustedes por kilo? En cuanto al personal ¿Qué? Los sueldos bajan a la mitad ¡Qué bien! eh... 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 así que... muchas gracias despídase de todos ¡Gracias por los servicios prestados! o... lo que x – Flu... Gracias por ver el video.